... Expectación de la prensa por la presencia de Antonio Banderas en nuestro país. Cámaras y luces apuntando al actor español quien aterrizó la noche del martes en Chile y estuvo al tanto del partido de La Roja contra Ecuador. Llegué cuando acababa Alexis de meter un gol. Te lo digo porque los guardaespaldas gritaron en el coche. Son dos rojas, ¿no?, las que van ahora a los mundiales. Entonces, vosotros reclamáis que La Roja real es Chile, ¿no? Probablemente sea verdad. Se mostró informal y relajado. Vino para presentar su última fragancia femenina, Her Golden Secret. Un breve descanso en medio de su ajetreada agenda que lo tiene grabando y produciendo más de una película. Prontamente tendrá que concentrarse en el rodaje de la cinta inspirada en el rescate de los 33 mineros. Antonio Banderas encarnará al minero Mario Sepúlveda. Quiero dedicarle un tiempo muy preciso a esta película que todavía no he tenido la ocasión, todavía no he tenido la ocasión de hacerlo, ¿no? Por lo tanto, me gustaría reunirme naturalmente con el personaje que voy a interpretar. En realidad, lo que se trata es de poner una lupa en esa mina para conocernos un poco a nosotros mismos. Me parece que por ahí es por donde tendría que ir la historia. El actor de 53 años aprovechará su estadía para participar también de una actividad de la Fundación Make-A-Wish, donde no es primera vez que cumple el sueño de un niño. Yo tengo un regalo para usted. Su nueva escolta personal. Descuide, son mucho mejores ahora. Precisamente el personaje que encarna en la película animada Shrek es uno de los más llamativos entre los pequeños. Yo en mi caso fue una niña que tenía mucho interés en conocer al gato con botas y que naturalmente se llevó una desilusión muy grande cuando vio que el gato con botas era un tío. Recordado también en la memoria colectiva por su participación en La Máscara del Zorro junto a Catherine Zeta-Jones, además de su trabajo en la película Desesperado en compañía de Salma Hayek. Son solo algunos de sus personajes emblemáticos, aunque para el español todavía queda futuro por sembrar. Siempre tengo sensación y probablemente me moriré con ella de pensar que la película por la que se me ha recordado no la he hecho todavía. El actor permanecerá en suelo nacional hasta este viernes para luego regresar a las grabaciones y proyectos que tiene pendientes. En cuanto a una nueva venida, podríamos ver prontamente a banderas en tierras chilenas para el rodaje de lo que será la película sobre los 33 de Atacama. Gracias.